Hola gente linda de Sotie Palmos, un saludo para todos. El día de hoy me encuentro con la Sotie y un compañero, ¿cierto? Él es de acá de Colombia, está viendo en Chile, tenía esta Sotie, la compró. Y vamos a hacerle un mantenimiento preventivo a todo. No he hecho este video, lo voy a subir hoy, voy a lograr. Vamos a limpiar el cuerpo de aceleración, limpieza el cuerpo de aceleración. No hagamos este video tan largo, pasemos a ver qué tenemos que desarmar. A este carro se le va a hacer un mantenimiento general por completo. Líquidos, todo, todo, todo. Pero entonces, no he hecho el video del cuerpo de aceleración, pasemos a hacerlo. Vamos a hacerlo de una vez. Muchachos, quitamos cada filtro. Acá vemos el tornillo del otro pedazo que está partido, esto vamos a cambiarlo. Quitamos uno, dos, tres, cuatro tornillos. Quitamos toda la cada filtro. Este es el cuerpo de aceleración, quitamos la válvula IAC. El sensor MAC, también lo vamos a limpiar. Y el sensor TPS, cuerpo de aceleración. Vamos a hacer la limpieza bien hecha, listo. ¿Qué necesitamos? Primero que todo, limpiador de contactos y un poquito de tíner. Después de haber quitado y aflojado estas abrazaderas, jalamos la caja filtro hacia acá. Vemos que tenemos la base de la pata donde va el sensor de oxígeno partida. Toca mandala a hacer. Y vemos que la caja filtro está partida, está reventada. Vamos a hablar con el dueño si compramos un purificador nuevo o si reparamos este. Listo muchachos. Entonces, creo que sería mejor comprarlo. Porque necesitamos el ducto y todo. Pasemos a hacer lo siguiente. Vemos que el cuerpo de aceleración está perlado por acá, pero por dentro está todo sucio. Vamos a bajarlo del todo. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a correr la posición de la mariposa hacia atrás y espinamos el cable del acelerador. Después de quitar el cable del acelerador, vamos a quitar uno, dos, tres, cuatro tornillos. Podemos desconectar de una vez la válvula IAC y el sensor TPS, que es este de acá. ¿Cierto? Podemos ver que tenemos un ducto de refrigeración de agua o líquido refrigerante que entra aquí y sale aquí para refrigerar el sistema de la válvula IAC. Entonces, vamos a pasar a retirar los cuatro pernos y a desconectar las mangueras. Desconectar las mangueras es muy fácil, aflojamos, jalamos, vemos que goteo un poquito de óxido. La de aquí toca quitar este pincito o esta abrazadera metálica y jalamos. Ahí la tenemos, jalamos. ¡Wow! Mucho óxido, mucho óxido, muchachos. Continuamos, ya después de estar desconectado todo, quitar los cuatro tornillos o cuatro pernos. Listo. Para mayor comodidad, podemos quitar el sistema de la válvula P-C-B, ¿cierto? Que va a dar múltiple de admisión. Entonces, nos va a quedar más liberado. Después de quitar los pernos, que los tenemos acá, vemos que soltó muy fácil porque no le echaron silicona, pero tiene el empaque. De ahí, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Como ustedes pueden ver, ustedes jalan y dicen, esto no sale, pero es porque tiene el sistema de purga del canister, que ahí lo podemos observar el canister abajo. Tenemos que jalar esa manguerita hacia abajo. Cuando jalemos esta manguerita hacia abajo, vamos a quitar este tornillo que estoy señalando aquí con una copa 10 para quitar el cuerpo de aceleración. Esta es la manguerita, la guaya donde va la funda del acelerador y córrela para un lado. Ya la podemos despegar de acá también. Es esta que está ahí. Listo. Entonces, muchachos, a quitar el tornillo podemos coger la funda y la guaya y ponerla por aquí. Y podemos alzar nuestro cuerpo de aceleración. Está bastante sucio, lo podemos poner acá mientras tanto para echarle un vistazo al múltiple de admisión. Y vemos que está bien para hacer un carro modelo 2008. Esta es la purga del canister. Paso a seguir, vamos a limpiar muy bien. Vamos a retirar la válvula IAC. La válvula IAC, tenemos limpiador de contactos y tenemos thinner. Listo, muchachos, para hacer una limpieza bien profunda. Esto, muchachos, con la copa 8 vamos a desapretar el sensor MAC, que es este de acá. Vamos a aflojarlo bien y vamos a retirarlo. Después de estar flojo, lo sacamos hacia arriba. El trae un pincito, exacto. Y podemos ver que, wow, está pasando mucha combustible al sistema. Está muy húmedo. Creo que puede ser por la falla del canister, que tiene una patica reventada. Si la pueden ver, el de la purga está reventada, tocó repararlo. Y vamos a dejar el sensor MAC aquí a un ladito. Listo. Continuamos con esto, entonces, con la limpieza. Con un destornillador aflojamos los dos tornillos principales de la válvula IAC o válvula IAC. Aquí ya está retirado. Esta ya la habían limpiado. Creo que esta ya la habían limpiado, pero no limpiaron bien la recámara. Está sucia. Vamos a ponerla por acá. Vamos a terminar de desarmar estos cuatro tornillos. Después de haber aflojado con un poquito de fuerza hacia arriba, retiramos y vemos que está bastante sucio. Trataron de limpiarlo bien, pero como que no dieron bien con la limpieza. Podemos ver el óxido del agua de los tubos. Esto lo vamos a limpiar de una vez con tíner. Mucha gente le echa limpiador de carburadores y esto no es un carburador, esto es un cuerpo de inyección electrónica. Se limpia con gasolina o con tíner. Le pueden echar limpiador de carburadores también, pero esto no es un carburador. Esto es un sistema de inyección electrónica. Y ahorita vamos a limpiar todo el sistema interno del sensor TPS, que es el que regula la apertura de la mariposa. Que es esta que estoy abriendo acá. ¿Podemos retirar los tornillos? Sí, los pueden retirar y pueden hacer limpieza. Vamos a retirarlos. Este tiene un secretico y es que tiene una uña, un cuadrante. Entonces lo giramos y vamos a ir haciendo un giro constante y sale. No sé si alcanzan a observar que tiene un cuadrante. Voy a enfocar. Ahí. Ese cuadrante lo que hace es anclar en esta pestaña y cuando se mueve el acelerador, lo que hace es girar. Y entonces este ayuda a regular el paso del aire combustible. Este lo ahorita lo limpiamos con limpiador de contactos. Lo podemos poner también aquí a un ladito. Entonces pasamos a introducir todo el cuerpo de aceleración, con la tapa y todo, a tiner o gasolina, como les dije. ¿Listo muchachos? Es muy fácil. Muchachos, en un recipiente de coca, como le quieran llamar, pasamos con el atomizador a ir vertiendo nuestro tiner. Y con una brochita vamos a ir limpiando todo. Bien limpio, que quede bien brillante. O sea, el secreto de la limpieza del cuerpo de aceleración es la limpieza, que quede bien por dentro, por fuera. Todo, a todo le podemos echar, sí, le podemos echar a todo, a todo muchachos. Ahí podemos ver cómo sale de negro. También aquí. Todo, todo, todo. Vamos a echarle a todo, vamos a limpiarlo muy bien. Bien, por los ductos de refrigeración. También le podemos echar, sí, también le podemos echar. Wow, no sé si alcanzan a observar en cámara cómo sale. Salí pantano. Bueno, vamos a limpiar todo muy bien. Este es el mugre que le salió al cuerpo de aceleración. Podemos ver que está ya bien perladito, bien bonito, bien limpio. Paso a seguir. Vamos a esperar que se quede bien. Vamos a esperar que se quede bien. Todos los ductos están limpios. Toda la mariposa, todo. Y vamos a pasar con el sensor TPS. Vamos a limpiarlo bien con el limpiador de contactos. Listo. Que es este que tengo acá. Y la válvula IAC, también con limpiador de contactos. Y empezamos a ir ensamblando. Listo. Si se les alza el empaquecito, no se preocupen que la sienta ya con presión. Bueno, acá nos lleva silicona. Para que no le vayan a echar silicona. Listo. Entonces, esperamos a que se quede bien. Y listo. Chachos, cogemos el sensor TPS. Y vamos con el limpiador de contactos y empezamos a hacerle la limpieza. Bien por todo lado. Le pueden echar los conectores. Sí, esto es limpiador de contactos. Hacerle bien la limpiecita. Podemos ver que bota todo el mugre. Wow. Muy, muy bien. Así como está. Que si le pasamos brochita, cepillo, la verdad, traten de no hacerlo. Así como estamos. Y listo. Ahí quedó muy, muy bien. Muy limpio. Por dentro también. Y dejamos secar. Cogemos la válvula IAC. Y hacemos el mismo proceso. Podemos ver que esta ya la habían limpiado. Wow. Y le salió hasta óxido. Vamos a hacer el mismo proceso. La válvula IAC también la pueden limpiar con limpiador de contactos. O con... Lubricante penetrante. Ahorita le echamos un poquito de lubricante penetrante aquí en el bocín, en la punta. Le echamos lubricante penetrante. Podemos ver que sale todo el negro. Estamos a esperar a que seque. Y le echamos el lubricante penetrante. Que esta es la parte que baja y sella en el émbolo de este sistema. Esta punta lo que hace es taponar acá el sistema. Y regular el paso del aire. Entonces por eso se aumentan las RPM o se disminuyen. Podemos ver que le sigue saliendo mugre. Esta viene aquí. Y ahí podemos ver la punta. Entonces ella sale. Se octura. Y ya. Muchachos en este tiempito pusimos el sensor. La válvula IAC. Vamos a lubricarla. El émbolo. Con lubricante penetrante. Este es lubricante penetrante. Listo muchachos. El otro es limpiador de contactos. Eso. Bien lubricadita. Y la ponemos en el sistema. Ya está calibrada. Viene así. Y ponemos tornillos. Y empezamos a armar todo el cuerpo. De aceleración. Muchachos el sensor MAF. Le hacemos fuerza aquí. Y lo retiramos. Vamos a limpiarlo bien. Con el limpiador de contactos. Igualmente. Vamos a limpiar. Todas estas terminalcitas. Cogemos el limpiador de contactos. Le echamos. Y lo mismo pasa. Con. La válvula. Del sensor MAF. Vamos a poner ahí. Lo vamos limpiando. Por dentro también. Una limpieza bien buena. Y pasamos. Y pasamos. Limpiar con un cepillito. Y pasamos. A limpiar. El ducto. Y un poquito. El múltiple de admisión. Muchachos. Aquí ya vimos una limpiadita. Ya. Dentro del múltiple. Lo más que podamos. Vamos a poner un poquito de silicona. Y reutilizamos. Este empaquecito. Que está bueno. Cierto. Montamos. Y. Empezamos a poner los tornillos. Y armar. Así. Tal cual. Como desarmamos. Aquí vemos que ya el cuerpo de aceleración. Está muy bien. No tiene rayones. No tiene fracturas. No tiene tallones. Está todo. Muy. Muy. Muy bien. Listo muchachos. Un poquito de silicona. Ponemos. Y apretamos. Vale. Muchachos. De esta manera terminamos. Ya está todo ensamblado. Todo montado. Vemos que todo está muy bien. Ubicado. Falta ubicar esta. Funda. La funda de la guaya del acelerador. Vamos a prender. Y yo ya continúo con mi proceso. Con este vehículo. Que toca hacer un gran desbarate. Bien las RPM. Muy bien. Bien encendido. No tiene fallas. Vemos que. Excelente muchachos. De esta manera terminamos el cuerpo de aceleración. La limpieza. Listo muchachos. Muy fácil. Muy fácil la limpieza del cuerpo de aceleración. Espero les guste. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Tú síguenos en Facebook. Sotie Pal Mundo. Saludos para toda la gente de Sotie Pal Mundo. Y continúo con mi trabajo. Porque toca hacer un mantenimiento general. A todo el sistema. Vamos a ver si puedo hacer más videos con este carro. Vale. Vale.